¿Qué importancia tiene esta feria, estas exposiciones para San Juan y fundamentalmente desde la mirada de la educación? Bien, es muy importante porque nosotros, recordemos, somos una provincia minera también y tenemos escuelas que preparan para esto. La típica escuela es nuestra escuela Sabio de Calingasta, por ejemplo, pero tenemos la formación técnica, entonces esto es una salida concreta de formación laboral para nuestros adolescentes y jóvenes. Hay una buena articulación entre el Ministerio de Minería y el Ministerio de Educación con este tipo de iniciativas, ¿no? Fundamentalmente enfocadas a eso. Sí, sí, totalmente. Trabajamos muy encomunadamente, nos ayudamos mutuamente, hay muchas cuestiones de minería que después las vemos reflejadas en las escuelas, en apoyo a las instituciones educativas, cierres, zooms y demás que se revierte de la minería en educación. Que los aportes económicos hacia obras, ¿no? Totalmente, así es, fundamentalmente. Bueno, Ministra, y en el contexto global de lo que significa esta esfera, porque acá está lo más importante del mundo en cuanto a minería. Sí, 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 sí. Es muy importante para la provincia, ¿no? Y que tomemos conciencia también de lo que esto significa como diversidad en la producción. Y nosotros, desde educación, para poder hacer ese acercamiento entre el sector educativo y el sector productivo. ¿Cómo están avanzando, Ministra, con el tema de las jornadas que se han instituido en las escuelas, con los chicos de secundarios, fundamentalmente con los papás, para esto de la nueva escuela? Bien, estamos trabajando puntualmente, con hora extendida, por ejemplo, muy bien, seguimos avanzando, hay escuelas que se nos van sumando a la propuesta, estamos muy conformes con el trabajo que se está realizando. Sobre final de año vamos a hacer un cierre, así que ustedes van a tener acceso a ver las producciones de estos chicos en esta hora extendida. Así que estamos conformes con el trabajo que vamos realizando. Y por otro lado, si su pregunta apuntaba a las jornadas en relación con cuestiones emocionales, cuestiones de relación con la comunidad educativa, bueno, estamos haciendo conclusiones, diré, de las jornadas que tuvimos, que fueron muy buenas, para seguir trabajando en el próximo mes con alguna otra jornada también, en donde también incluyamos a padres. Bien, ¿y cómo ha sido la respuesta, digo, de los papás fundamentalmente, de los alumnos? Bien, de los alumnos excelente. La familia siempre a veces es un poco más reticente, sobre todo con los adolescentes, a veces parece que ya los adolescentes se pueden manejar solos, ¿no? Las familias nos alejamos un poco, pero cuando los llamamos están, cuando los llamamos están, y los necesitamos, porque es un momento en donde tenemos que sentarnos a escuchar y a mirar a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes. Totalmente. Ministra, hemos tenido algunas quejas, algunos reclamos, consultas fundamentalmente, con los docentes que han participado en el censo que se ha realizado recientemente. Nos dicen que no tienen la valoración. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué es? Sí, sí, sí. Ha habido allí un teléfono descompuesto, diré, lamentablemente. Ya está solucionado, van a ser valorados, tienen que volver a las juntas respectivas. Esto no ha pasado en la junta de primaria, sí ha pasado en la junta de media y en la junta de técnica, porque no estaba previsto en el valorador el ítem censo. Entonces, por esto no han podido ser valorados, pero ya está incorporado, así es que pueden acercarse aquellos que no fueron valorados, porque la junta los va a valorar. ¿A partir de cuándo y dónde tienen que hacerlo? La semana próxima en las respectivas juntas. ¿Y el pago para cuándo estaría más o menos? El pago del... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!